Obviamente, en esta rondita de nombre propio, no puedo no poner a Alberto Fernández como nombre propio, que está en el eje de todas las discusiones, sin quitarle la posibilidad del derecho a la defensa ni la presunción de inocencia, lo que pasa que la aparición de las fotos con Fabiola Yañez con la cara golpeada, con el ojo derecho en compota, como se suele decir, y el brazo derecho muy moretoneado, y algunos chats donde dice, me seguís pegando, la frase creo que es, me seguís golpeando, venís golpeándome tres días seguidos, es impactante, y tiene una potencia abrumadora. Hay capturas también de las respuestas que da el expresidente, esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás, le dice ella, es insólito, no puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada, y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte, y vos me golpeás físicamente, no hay explicación. Aparece la respuesta también en esos chats de Alberto Fernández, pero dejá de discutir, al final terminamos peleados nosotros por todos los demás, por favor vení, Fabiola insiste, me volvés a golpear, estás loco, y Fernández replica, me siento mal, ella le dice, vení golpeándome esta frase que leí recién, hace tres días seguidos, y él le dice, me cuesta respirar, por favor pará, me siento muy mal. Yañez le enviaba las fotos a Fernández, reclamándole por su actitud violenta, y le dice, y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones, esto es cuando me zamarreaste, luego le envió una foto del ojo totalmente morado, y le dice, irónicamente, esto es cuando me pegaste sin querer. Bueno, los chats son muy potentes, más allá de las fotos, ¿no? Hay que terminar de saber si esto va a terminar en manos del juez federal Ercolini, que ya imputó al expresidente por lesiones leves en principio, y hay que ver si no pasa o no a un fuero penal común, el escándalo es mayúsculo, independientemente de cuál sea la resolución judicial después, lo cierto es que impacta, impacta no sólo en el presidente, para mí impacta muy fuerte en el peronismo en general, creo que tiene además un correlato que es la afectación a la política en particular, también a la política, y ni hablar de la figura presidencial, y esto se complementa con un video donde aparece el presidente filmando a Tamara Petinato, en casa de gobierno, ella está tomando una cerveza, y yo vuelvo a decir lo que dije desde hoy muy temprano, no creo que el tema sea Tamara, la verdad, por eso me parecía insólita hoy la cobertura que hizo Clarín, poniendo en tapa la foto de Tamara, como si fuera el tema central de esta cuestión Tamara Petinato allí, el problema es Alberto Fernández destrozando todo lo que uno puede comprender como lo que tiene que ser un presidente, y vuelvo a reivindicar el tema de la relación entre política y ética, política y ética tienen que ir de la mano, no sólo cuando se trata de hechos de corrupción, ni hablar con hechos de corrupción, pero también en relación a todo lo demás, en lo que implica la investidura presidencial, que millones y millones de argentinos te hayan dado la confianza para que vos trates de mejorarle la vida, porque eso es lo que hace uno cuando vota, uno vota pensando que la persona y la fuerza política que llega al poder te va a mejorar la vida, y más allá de que esto no fue así, no fue así, y por eso el peronismo perdió la última elección, tenía algunas banderas todavía para sostener, no queda ninguna, no queda ninguna, porque Alberto Fernández que te decía, bueno sí, pero ustedes me critican por los 200% de inflación, me critican porque aumentamos la pobreza fuertemente, pero no me valoran todo lo que me pasó, tuve muchos problemas, tuve la pandemia, tuve la guerra con Ucrania que afectó las exportaciones de la Argentina, tuve la peor sequía en décadas, pero yo aún con todo esto, puedo mostrar que en mi gobierno no hubo corrupción. Bueno, esta causa de violencia de género, nace a partir de la investigación, por la posible intermediación que él ha tenido con el marido de su secretaria de toda la vida, favoreciéndolo en la toma de seguros en empresas del Estado, que todavía no sabemos cuál va a ser su resolución, pero por lo menos se lo ve intermediando en algunos casos de manera concreta, hay 12 casos investigados, en dos por lo menos aparece intermediando para ayudarlo a conseguir un negocio. Y la otra bandera era lo que había hecho, y él decía todo el tiempo, bueno, pero nosotros en medio de todo esto ampliamos derechos, en medio de todo esto sostuvimos la posibilidad de que haya un Ministerio de la Mujer, propiciamos, alentamos la descriminalización del aborto en la Argentina, que es un paso para mí también trascendente y producto de la lucha de las mujeres, no de un gobierno que lo concede. Pero bueno, alguien políticamente ayuda a que eso se concrete. Bueno, esas dos banderas también se cayeron, por eso la conmoción que vive todo el peronismo, porque su presidente, porque es el presidente del PJ, Alberto Fernández, aún en licencia, está involucrado en una denuncia por violencia de género, y en una denuncia de corrupción. Ahora bien, dicho esto, me parece que el desafío enorme para los sectores, que pensamos que la justicia social es valiosa, que consideramos que los derechos humanos son imprescindibles a defender, que los derechos de la mujer se tienen que consolidar y ampliar, no restringir, los que creemos todavía que la libertad por la libertad misma, cuando mucha gente la pasa mal y pasa hambre, empieza a ser una cáscara vacía y un argumento para hacer negocios, bueno, tenemos el enorme desafío de seguir sosteniendo esos valores, y no entrar en la trampa de que por estas situaciones se desprestigie todo, que le permitamos a ellos decir, al presidente que le gusta usar mucho el ellos y el nosotros, le estemos permitiendo a ellos ir a por todo por esta situación, porque el verdadero progresismo es austeridad, es honestidad, es rigor, es capacidad de gestión, y hay que volver a reivindicarlo. Por eso, si alguna vez se genera alguna alternativa a la libertad de avanza, tiene que ser con esos parámetros, o sea, no con más de lo mismo, más de lo mismo ha sido un desastre. Nos vendieron a Alberto Fernández con el argumento de que volvían mejores, bueno, no volvieron mejores, volvieron peores, y el desafío es ahora ver qué se puede generar realmente como mejor, para entender que no nos vendan otra vez la imposibilidad, no nos vendan también la desesperanza, el desencanto, en base a noticias horribles, como las que estamos conociendo, y también con noticias inventadas y creadas, porque este es el mundo de la fake, y después no tener miedo, no tener miedo a defender las cosas en las que creemos. Insisto, vienen momentos muy complejos, y hay que tratar de tener la tranquilidad, la serenidad para afrontarlos, y también para seguir peleando por lo que creemos. Reinaldo 7KC, la inmensa minoría.